arranca ahora hola blog estamos yendo a un evento en palermo voy a empezar acá el blog porque es el fin de mi cumple aparte así que hoy es juez el chico cuando pasa me hace contacto visual y los estos son cositos tipo masa de pizza con todo que soy tuco están muy buenos mal y el que es lo que ha rico chico mire la pizza que me pedí chicas prueben la pizza por favor bueno blog ya terminamos de cenar no no 10 de 10 todo ya quiero probar el poste ya quiero que nos hagan otro estamos haciendo ahora las fotos bueno saluda para mi blog hola bueno blog es viernes no grabé nada porque nada interesante es un día de mierda estamos yendo a comprar el escabio para mañana que es mi cumple amé fin de semana largo de cumpleaños juju estamos tomando mate bueno yo ayer les conté que fui a comprar escabio con mi papá solo eso grabé así que les muestro compré gatorade compré vino blanco que a mí me gusta compré smirnoff y esto que hace acá el de sandía que hace internet y este no sé yo no lo compré pero bueno y con esto lo que pienso hacer es ponerlo en un bidón pueden creer que me salió un grano para el día de mi cumpleaños me quiero pegar un tiro o sea mañana es mi cumple pero hoy a las 12 lo festejo este es una chocotorta porque nada para mañana en la tarde bueno estamos listos de comprar vasos y golos con este hermoso look nadie me dijo la golos es minta porque yo me amé estamos teniendo estamos pareciendo el club de la materia de la noche y encima ninguna tiene datos bueno amigos son las 6 y pico ya me bañé y estoy yendo a buscar a los chicos a la estación de tren que ya llegan los chicos son mis amigos de buenos aires brancencheek estamos todos haciendo vlogs amé yo ya no tomo más merienda ¿por qué en dos más? ay que amor me vas a tomar bueno pidieron las chiquis pues este es un vlog para mi fin cenita 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 amé no 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 nunca no 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 es chiquiamos si me va a hacer mi cumpleaños y yo voy a estar así desastre pero en vocal y amiga a ver pili vos modelo 4 votaste bombona pili que frío pero un ratito yo primero si me va a la cul vos decís chicos no sé qué onda pero le vas a poner todo y le vamos a las tres de editoreo no modelo 5 pero bien dale decime que está rico tiene una de 1903 de editoreo hermosa me va a poder sacar el registro me parece aprender a manejar lo más importante me parece no 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 Saludos para el vlog mami Saludos para el vlog Chicos, mi mamá me está haciendo un regi no mami Ya estoy fea te digo, pero bueno ya fue, tengo 17 Me parece que estoy bien feo No, parece que está bien Me escucho una cosa Uno de vodka y... Amiga no tengo vodka Pero si ya estaba dentro del bidón No hay más Se lo tomaron oscuro Al chico me parece que no tomo más Se lo tomaron oscuro Es que lo tomaron oscuro Ya... Es que la verdad no 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 es la verdad Solo pude la verdad no es que vaya bien Chicos, ¿se ponen a dormir? ¿Están grabando para el vlog? Chicos, chicos, chicos ¿Qué haces durmiendo? Es mi cumple cumplo 17 17 años, ¿sabes cómo? ¿Cómo me dice? ¿Nunca en su vida? ¿Cómo es que me puedo volar a la mierda si me levantas así, en serio? Chicos, hasta me voy a vomitar, no voy a tomar nunca más de mi vida Los amo No tomo nunca más de mi vida Ese dice, los amo Para mi vlog Estuvieron haciendo de visa a las 4 3 y 36 Ya pasó la hora de diablo Estamos haciendo de visa Bueno, esto hace yo, mira, semilla, hace visa Esta literalmente regresa a la cocina ¿Qué? Me siento muy mal, tengo toda una bombita ¿Quién? Mal Sí Ay, chicos, estoy muy fea Ay, no, estoy muy fea Hola, vlog Chicos, muy buena noche Ahora vamos a la IP ¿Qué hora es? Las 6, literalmente son las... 6 y 6 Son las 6 Deseo Chicos, jajaja Chicos, la regla pasé muy bien, pero no grabé nada porque estoy bastante en pedo y quebré Que te dan con mucho alcohol, quebrás ahí adentro, Emilia Quebrás ahí adentro Tipo, eh, vergüenza y delante de esto ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? Tengo una hermana y me acompañó a quebrar que la amo con mi vida ¿Puede? Ella Chicos, no grabé nada, no grabé nada de visa para mi vlog Ay, Dios Salud para mi vlog Hola, vlog Lo voy a admitir que pasé vergüenza de visa No, bueno, después se cuenta Chicos, la pasé muy bien, la verdad tengo mucha leche enviada Después Después El calor de nuestro cuerpo El calor hoy no hace No, hoy calor, justo no Hoy calor Necesito una coca para bajar estas papas Ahora necesito empanadas Chicos, son las 7 8 Las 8 ya Sí Bueno, son las 8 Y ya estamos empezando de cumplir de felices Estamos con los chicos Haciendo after La verdad es que la pasé muy bien Sí En la previa, chicos En la previa la pasé muy bien, de verdad lo digo Chicas, chicas No me caes Sin querer Bueno, amigos Amigos, son las 8 y pico Tiago y Satir no salieron, se quedaron durmiendo Yo trabajé, loco Acuéteme solo Mata Mata Se quedaron durmiendo Entonces con Maga y Phil les estamos chumeando la noche Y comemos empanadas mientras Bueno, hola vlog No, no, vlog Hola vlog Son las 11 de la mañana Les juro, no, dormí 3 horas Que desastreque en mi casa Nada, no me puedo dormir, la verdad que sigo muy en pedo Les juro que todavía me dura el pedo Así que no me puedo dormir Tengo un cordero Esta zona es solo juntar cosas Miren lo que es el piso Uy, que feo Esto es todo un pegote, un pegote, pero paso el trapo Tengo que juntar Y se rompió una copa y la concha de la lora Me voy a poner a juntar ya todo esto Porque después me va a dar mucha paja Y están todos durmiendo en mi casa Mis papás duermen Mis amigos duermen Chicos, no se siente Un carajo Ya entendimos Mirá como estoy con Titi Titi me está pariendo Ay, mirá que linda sale El primer almuerzo con 17 Amé Chicos, hace un re calor Y yo me puse esta malla que no la uso como malla Me puse esta bombacha que ni combina Este pantalón largo Ay, que paga Pero es mi cumple Pero no te vas a meter No, no me quiero meter No, no te vas a meter Hace calor al final, chiquis Hace calor Hace calor Se me re bajaron los labios Hace mucho frío Saluden para mi vlog Ay, yo estoy de dolor ¿Cómo te vas a la cara? Chicos, miren que rico Facuna de Telma Amé Amé Bueno, amigos Acá estamos en mi cumple Ya comimos ¿Qué hora es, Abus? Abus está jugando a los jueguitos Te mataron Bueno, son las... 7 de la tarde Vení, cari Nada, nada Hola Chicos, saluden para mi vlog Hola, vlog Amé Amé A mí Quiero nunca feliz 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 Hola, vuelta y tal con el perro Bueno, amigos Sale Corso ¿De quién cuenta? cuenten No, dale Fran Ay, bueno, Fran es muy mala onda no me ha contenido, vamos a los corzos a los cobrir los ojos a mí me he picado chicos hoy estamos grabando un vlog un vlog no, ese para estar lo último se va a estar ahí arriba no, no me da igual que todos acá la tasa acá y los caballos así bueno vlog buen día vlog ya nos vamos hola mis amores bueno, vlogcito están todos cambiando son las 10 de la mañana ¿sabes quién soy yo? yo soy Emi Bransensky te amo, no soy Emi Peñillo ay, llevo la negra de Bransensky ah, no grabé nada hoy mis amigos Buenos Aires nos fue yo hoy a la mañana al lugar donde se toma el tren y ahora vamos a comer torta y mi cumple ay, qué rico el lugar donde se se toma bueno vlog son las 7 estoy viendo que me pongo tengo un desastre no sé qué mierda me pongo porque hoy vamos a albar una jugada albar está muy fea bueno, estamos yendo al corzo a cenar no, vamos al corzo a ver qué onda mirar unas comparsitas ya comparsitas y nos vamos a comer un chorio amén bueno, estamos cenando ah, wey, estamos bien vamos a comer caminame color me pongo sin la voz bien me pongo acá con la mirada me empecé a preparar son las 1, creo y nada, me acabo de empezar a preparar a mí acá están las chicas preparándose bueno vlog, ya estamos todas listas le voy a mostrar tu look miren qué linda diosona este es el look de pipi locona amé amor vayan a ver el tiktok a ver el tiktok hola vlog estamos yendo a volver amé 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 amor hola vlog cómo va estamos acá re divertidos pilar pero no me da vergüenza grabar dos flash esto es el malo puso la mala se está burlando de gente pilar pilar, pilar es una víbora es re mala ahí está, mirá no se nota bien pero es pilar hola vlog amé chico, me estoy quedando en bola bueno, vinimos al baño de la cocina porque hay mucha cola mira la cocina a dolder si no vieron a dolder si es que te cosmen vengan reina de la comparsa 2024 24 la vida es una y es un carnaval hoy día de humildad hoy día de humildad te he ponido mi cara pilar